Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cristian Lefreak y este es un nuevo tutorial donde voy a explicar un programa de BJ que se llama Gran BJ de la casa Arcaos. Y lo voy a explicar porque he explicado en mi canal de YouTube, tengo varios tutoriales sobre un programa que se llama Resolume, que es el que normalmente suelo usar y es el más extendido para BJ, para hacer visuales en directo y tal. Y me preguntaron, me han preguntado si hay algún programa mucho más sencillo, porque Resolume a veces hay gente que le cuesta un poco, y que además no necesitan hacer videomapping, que con Resolume se puede hacer videomapping. Y entonces me preguntaron un programa más sencillo. Y este es un programa bastante sencillo, el Gran BJ, para la gente que solo quiera reproducir videos y no tenga por qué hacer videomapping. Que también se puede hacer videomapping, ojo, también con el Arcaos se puede hacer un videomapping un poco más sencillo, si ustedes lo tienen bastante planificado el proyecto de videomapping. Pero, en principio, el Gran BJ lo que nos ofrece es quizás un poquito más de facilidad a la hora de reproducir visuales, loops de video, para un concierto o visuales varias para teatros, para discotecas, para programas de televisión, por ejemplo, para lanzar videos. ¿Ok? Así que voy a explicar esto muy sencillo y, bueno, pues vamos adelante. ¿Ok? ¡Comenzamos! Bien, pues empezamos con Arcaos Gran BJ. Esta es la versión 1.6, si no recuerdo mal. Y bien, nada más abrir el programa nos ofrece unas opciones y hay una muy interesante para abrir el proyecto. Entonces, dice, ¿qué queréis hacer el proyecto? Hacer uno nuevo, abrir un proyecto antiguo o esta que me parece muy interesante, que es LAS, la última, el último proyecto que he abierto. Si nada más abrimos el programa por primera vez, yo voy a dar a LAS y así se me abrirá las visuales que me vienen predeterminadamente del proyecto, que nos da unos ejemplos, unas demos. ¿Ok? A mí se me ha abierto el programa de esta manera. A lo mejor a otros usuarios, a diferentes versiones, hay otra disposición de las ventanas. ¿Ok? Bien, si alguien tiene, recuerda o ha utilizado Resolume, nos parecerá muy similar esto de aquí. ¿Ok? Las ventanas de las pistas de video. O esto también para cambiar de fader, pero esto lo podemos quitar pulsando aquí, de simplemente el Synth Mode o Mixer Mode. Lo coloco aquí y ya se me desaparece lo de las pistas de video y me aparece una opción muchísimo más sencilla. ¿Ok? Bien. A ver, voy a explicar los tipos de ventana. Aquí a la izquierda tenemos ventanas donde están las carpetas, donde están los, para seleccionar los ficheros, efectos, transiciones, source, que son como una especie de, ¿cómo se diría esto? Salidas de video, efectos de video varios, pero que no llegan a ser efectos, son directamente objetos diferentes. Ahora lo explicaré. Visuales, las visuales que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto, aquí podremos ver una miniatura. ¿Ok? Y ahora aquí, mappings, que no es video mappings, sino mappings son las teclas del teclado o de un teclado MIDI. ¿Ok? Bien. ¿Cómo funciona esto? Ahora tenemos aquí unas ventanas. ¿Ok? Aquí son para cambiar de cada visual, añadir efectos, transiciones, mixing, posición. Aquí la ventana de previsualización de lo que nos va a salir por el proyector. Después aquí abajo tenemos, importante, los decks o páginas, donde vamos a seleccionar las visuales, es decir, cada banco. Aquí se llama banco, en Restorium eran decks, pero bueno, aquí son bancos y en cada banco podemos seleccionar una cantidad de visuales. ¿Ok? Esa cantidad de visuales sí que las podemos cambiar directamente por aquí arriba en las opciones. Al final, aquí tenemos aquí abajo como una especie de teclado, que esto lo podemos configurar con teclado MIDI, que también tiene con sus bancos. En cada banco hay una serie de teclas, en cada tecla podemos añadir visuales. ¿Ok? ¿Cómo voy a seleccionar un banco vacío? Por ejemplo, este, el banco 5, ¿cómo incluimos, importamos videos o visuales? Muy bien, pues por ejemplo voy a abrir esto, esto de aquí, BJ, me voy aquí a por ejemplo las archivo Mub, a ver si me las... Muy bien, es simplemente clic, arrastro aquí y aquí pulso y me aparece. ¿Ok? Tan fácil como eso. Cuando yo pulso, veo que el video, aquí aparece como un botón naranja que se activa, eso significa que el video está playeándose. ¿Ok? Voy a añadir otro video, baile de Spiderman, clico aquí. Y bien, aquí el problema que hay del Arcaos, bueno, no es ningún problema, es simplemente que funciona así. Es que si yo aquí hay un video playeándose y pulso otro, se me va a pulsar encima. ¿Ok? ¿Vale? Que quede claro, para activar y desactivar este, habrá que volver a hacerle clic para desactivarlo, el video. Muy bien, voy a añadir otro video. Ven que es fácil, ¿ok? Bien, importante. Si se fijan en cada clip de video, arriba a la derecha hay como una letra, una letra que corresponde al teclado. Esto es que ya el Arcaos me viene ya predeterminado una especie de mapeo del teclado para poder accionar los videos rápidamente. Ahora estoy pulsando la W, ¿ok? Fíjense, la E, pues ahora la pulso y es el video. Cabe decir que el teclado funciona en modo flash, es decir, mientras pulsamos la tecla, se reproduce el video. Si soltamos la tecla, se deja de reproducir. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Importante, importante, antes de nada, para reproducir el Arcaos en un proyector de video, tenemos que configurarlo. Tenemos que venirnos a File, Fichero, Preferencias, y aquí en Preferencias, poner Full Screen Monitor. Y aquí podremos seleccionar la salida del monitor. La salida del monitor, el proyector que depende de nosotros donde lo tengamos conectado. ¿Ok? Aquí me vienen tres modelos de NVIDIA que son las diferentes salidas de mi tarjeta de video. Bien, y después, importante, la resolución. Igual que he explicado en los tutoriales de Resolume, la resolución es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué resolución sale para nuestro proyector? ¿Qué resolución tenemos para nuestro proyecto? Y a qué resolución trabajamos nuestras visuales. Ok, de momento lo voy a dejar así porque no puedo proyectar nada porque estoy haciendo el tutorial, evidentemente. Le doy a ok, cierro. Hay que decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos una visual que es a 640x480 o que es incluso más pequeña, predeterminadamente nos va a salir a pantalla completa. Es decir, si nosotros tenemos una resolución de Full HD, 1920x1080, y ponemos un video de 320x240, va a salir a pantalla completa, con lo cual nos pixelará. Y eso va a quedar un poquito mal. Hay que tener en cuenta la calidad de nuestros visuales. Siempre lo voy a decir y voy a asistir mucho en eso. Vale, ¿qué más? Bien, nosotros podemos añadir efectos a los videos. Es decir, por ejemplo, aquí en la lista de efectos nos vienen muchos efectos. Ok. Y, por ejemplo, para añadir un efecto tan simple como tenemos aquí al Spider-Man. Y yo quiero añadir, por ejemplo, no lo sé, no sé cómo funciona el efecto, pero, por ejemplo, el efecto cartoon. Pues directamente selecciono y arrastro hasta el video. Y ya vemos aquí cómo se aplica el video. Si se fijan a la esquina derecha e izquierda superior del clip, aparece un logo, un icono. Eso significa que hay un efecto puesto en el video. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Ah, sí. Eso es cuanto a efectos. También podemos añadir transiciones. Es decir, por ejemplo, esta transición la añado aquí. Y cada vez que yo pulse el video, me va a aparecer con una transición. Pulso y me hace la transición de cómo aparece el clip. ¿Ok? Bastante útil para no hacer siempre de golpe que aparezca por corte. No, aquí hacemos una transición y viene y se va. ¿Ok? Fácil. Muy bien. A ver, vamos a añadir otra visual. Alguna que me sirva de, por ejemplo, esta misma. Ok, me viene perfecto. Yo tengo esta visual de un breaker dando volteretas. Así, un breakdance. Y yo quiero retocar este video. Bien. Aquí tengo las diferentes carpetas para retocar este clip de video. ¿Ok? Tenemos una carpeta, una carpeta, una sección que se llama visual. Igualmente, esas carpetas, cabe decir que nosotros las podemos mover así y tenerlas por separado. ¿Ok? Y esta la pondremos por aquí. Bueno, la pondremos ahí mismo, la dejaremos ahí. Muy bien. Tenemos una carpeta que se llama visual. ¿Qué es cómo funciona esto de visual? Es decir, yo aquí tengo las opciones de loop. Es decir, para que vaya hacia adelante o vaya hacia atrás. ¿Ok? Que haga el efecto de ping pong. Es decir, que cuando llegue atrás, vuelva. O sea, cuando llegue al final, vuelva hacia atrás. Fíjense. Si no, directamente cuando acaba, vuelve a empezar. ¿Ok? Cuando hay dos flechitas es que lo reproduce indefinidamente. Y si hay una, es directamente que cuando acaba el video, pum, se para. ¿Ok? Vale. Speed. Speed, pues, lógicamente es la velocidad. Si la tiran muy atrás, va hacia atrás. O sea, evidentemente, si la tiran muy lentamente, pues, llega un momento que va a marcha atrás. O muy rápido. Audio gain. Eso es por si el loop tiene audio. De momento, audio, yo de audio no tengo ni idea. Yo soy un experto en visuales. Segmento. Podemos elegir un segmento del video. Es decir, por ejemplo, yo tengo el video este de gafas, que soy yo, hace la tira de años. Y yo solo quiero que se vea un efecto. Una parte de, pues, selecciono aquí, aquí. Y me hace así. ¿Ok? Si yo aumento la velocidad, pues, podemos jugar con ese efecto. ¿Ok? Vamos a mirar, por ejemplo. Vamos a poner este loop del Jar Jar Binks. El mejor personaje de Star Wars es Jar Jar Binks. No, es broma. Bien. ¿Qué más podemos hacer con este efecto? Nos vamos a ir al efecto de mixing. Así como viene el croma. Mixing es para mezclar efectos. Ya les he dicho que cuando ustedes ponen, por ejemplo, este efecto de bola, y ahora clicamos en el clip de video del Jar Jar Binks, esto está por encima de la bola porque lo hemos clicado último. Pues, en mixing podemos jugar con las transparencias para que me aparezca, para hacerle el croma. ¿Ok? La transparencia la podemos hacer más baja. Pero también podemos hacer Addition Copy Mode, Subtraction Copy Mode, aquí hay muchas opciones que les invito a que lo prueben. O Max Mode, que aquí podemos seleccionar si es por luminancia, por blancos y negros, o directamente por croma, que es lo que nos interesa. Nos vamos al verde. Y aquí podemos seleccionar los parámetros para que me haga el croma a tiempo real. ¿Ok? Más o menos bien. Pero ya podemos hacer un croma. Muy bien. Aquí en visual, es que les explico todo así un poco por separado porque para que les va a ir bien. Porque así me va bien para explicarlo. Fíjense que ahora el Jar Jar Binks está puesto por encima. Y aquí está la bola. Yo quiero que esté de fondo el tío este de Breakdance. Pues aquí hay una opción que se llama Prioridad. Y le puedo decir que siempre esté por debajo. ¿Ok? El chico del Breakdance. Entonces, si lo pulso, igualmente a la esfera, esta mágica, le digo Priority, que esté por background, por de fondo. Entonces, así siempre va a estar de fondo con el Jar Jar Binks. Es decir, yo puedo tener aquí a una bailarina e irle cambiando el fondo. ¿Ok? De acuerdo. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, voy a añadir otra visual. Por ejemplo, plato. ¿Esto qué es? Así, un plato de una discoteca donde yo trabajaba. Vamos a elegir, por ejemplo, la trompeta. Este vídeo de la trompeta. Le voy a añadir un efecto. El efecto es este de aquí. Pues al añadir este efecto, en la ventana de efectos, al tener ese clip seleccionado, aquí podemos retocar el efecto porque tiene diferentes parámetros. Puedo subir la velocidad. Y aquí hay un parámetro que se llama modo y depende de cómo lo cambiemos, pues nos cambia el modo de estas bandas. ¿Ok? Para quitar el efecto, la verdad es que es un poco, toca un poquito las narices. La verdad es que molesta un poco porque realmente no sé cómo quitarle el efecto a la visual. Es decir, cuando remove effect, controlé. A ver. Edit, remove effect. Ah, pues no funciona. Había una opción que ahora no recuerdo. Bueno, que es aquí controlé. No. Para retocar el efecto, yo simplemente hago, clico aquí en las flechas que me cambian el efecto, por si quieren probar los efectos de algún modo rápido. Y giro hasta que no haya ninguno. Es un poco tosco, es una manera estúpida de quitar el efecto, pero no me encuentro otro modo. Es un, no sé, algo que tiene este programa que no me acaba de convencer. Bien, lo bueno que tiene este programa, que me gusta mucho, es que yo, por ejemplo, tengo este clip sin ningún efecto. Y asigno efectos a clips vacíos. Es decir, aquí no hay ningún clip de video, pero le voy a asignar efectos. Por ejemplo, este efecto y este efecto. Pues bien, yo tengo este clip de video. ¿Ok? Y ahora aplico este efecto. Pues este clip que no tiene ningún efecto, poniéndolo encima, este efecto, pues me aparece con el efecto puesto. Y además, que yo puedo asignar más efectos encima. ¿Ok? O sea, esto me parece genial porque así puedo tener clips sin ningún efecto y tener toda una banda de efectos para jugar. ¿Ok? ¿Queda claro? Bien. ¿Qué más puedo explicar? Mirar. Aquí está la opción, ya he explicado lo de Mixing, que es para mezclar. También podemos dejar diferentes colores. Esto es mejor que prueben ustedes, pero yo simplemente les guío un poco. Y aquí hay una opción de Position Size. Aquí en Position Size, nosotros podemos seleccionar, hacer clic en esta imagen y moverla. Estas líneas son las que me van a marcar la pantalla y el cuadrado blanco es la visual. Vean cómo muevo la posición. Si ustedes quieren que la posición vuelva a la original, es botón derecho, Default Value, Botón derecho, Default Value. Ok. Rotación. Podemos rotarla. Rotación iba a decir. La rotación. 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 Pues podemos rotarlo y dar un aspecto en 3D. Esto es lo bueno que podemos seleccionar. Aquí hay un pequeño botón que directamente si lo pulsamos y lo movemos un poco, la rotación, pues ya directamente se queda así. Y va rotando la imagen. Bastante útil por si queremos algún logo, algún nombre, algún texto y queremos que se mueva de forma automática y que siempre siga igual. Igualmente aquí tenemos, por ejemplo, yo roto esto aquí, sin movimiento. Y aquí ponemos Shape. Esto se mueve como un plano. Si se fijan, esto es un plano. Y aquí podemos seleccionar que se mueva en modo cubo. Ok. Fíjense. Si hago zoom, posición bajo la Z, se ve así. Ok. O en una esfera. Y si lo hago en cubo y le doy el movimiento. Fíjense, ya me sale una imagen de cubo. Voy a hacer que esto vaya más lento. Ok. Y que esto también rote. Va a hacer así. Entonces se me mueve un cubo así, una especie de tres dimensiones. Voy a cambiar la Z para hacerlo más grande. Y puede dar un efecto curioso de un logo, de cualquier cosa. Y esto directamente se va a quedar así. Si nosotros tenemos una imagen de fondo, pues va a quedar tal que así. Y es bastante útil. Ok. Y además le podemos aplicar efectos a todo. Bien. Es bastante llamativo y es bastante útil. Y es mucho más rápido que el resolume. Menos profesional. Bueno, es posible. Pero la verdad es que está bastante bien. Ok. Pues bien. Ya he explicado más o menos cómo funciona el Arcaos. Entonces ya haré otro tutorial para explicar más cosas más sencillas. Como por ejemplo, el tema del audio. Oh, oh, oh. En teoría funciona esto al ritmo de la música. Que ahora mismo no sé por qué no funciona. Pero ya lo explicaré en el siguiente tutorial. Que aquí si coloco audio, input device, control primario de sonido, input device, boot for size. Hay una opción para que esto vaya al ritmo de la música y el sonido. Ok. Pues bueno. Hasta el próximo tutorial. Espero que les haya servido. Y en el próximo tutorial también explicaré más cosas del Arcaos. Ok. Pues muchas gracias. Hasta el próximo. Chau. Chau.